Hablamos mucho de Colombia y de su buena Copa América y de su intensidad y la pelota parada y sus cuestiones individuales, estamos de acuerdo. Pero no hay que olvidarse también que Uruguay ha mostrado un muy buen fútbol en esta Copa América. Muy diferente esta selección uruguaya con Marcelo Bielsa. Hablando de intensidad, bueno, vean los primeros dos partidos de esta Copa América de Uruguay en la fase de grupos y se van a dar cuenta que significa ser intenso también para recuperar alto la pelota, para meter mucha gente en el área. Un Darwin Núñez que se vuelve muchas veces también indetectable como John Arias en Colombia. No tienen una posición fija por más que sea un delantero, no es un 9 de área Darwin Núñez, ya lo sabemos. Es muy rápido, se mueve en todo el frente de ataque y eso también le permite generar superioridades numéricas. A mí me parece que lo de Uruguay pasa mucho por la jerarquía que tiene su equipo. A mí me parece también por la jerarquía que tiene su entrenador. Ahí lo me dice Néstor Lorenzo con Marcelo Bielsa. Bueno, Marcelo Bielsa es un viejo zorro del fútbol mundial, no solo del fútbol sudamericano. Entonces me parece que por ahí va una de las claves y uno de los argumentos de este Uruguay que también tendrá una inspiración creo extra, conocer que prácticamente estaría fuera Ronald Araujo de esta Copa América y eso podría ser también importante desde la parte mental, entendiendo que hay muchos capitanes en el terreno de juego. Contá con Naitán Nández, contá con José María Jiménez, contá con Federico Valverde. Y de ahí en adelante pues hay una lista interminable de nombres. Esta selección tiene jerarquía, esta selección tiene mucho carácter y en partidos tan importantes eso también te saca flote. Vamos a seguir analizando también, importante con Nelson, por el tema del tiempo Nelson. Te vamos a tener que decirle dios, mañana nos conectamos nuevamente contigo para ir entrando de lleno ya con las dos partes, los dos rivales que vamos a tener en esa final que sin duda ya tenés la credencial ya solicitada en mano. Bueno, hay que tramitarla, ¿no? Ya estamos listos, ya Conmebol nos ha mandado la confirmación de las credenciales, tenemos que ir a recogerlas en un rato nada más, pero ya estamos listos para tener todo el color, porque a partir de mañana me parece que esto va a llenarse de mucho más color de las selecciones finalistas, una es Argentina, la otra la vamos a conocer hoy por el Tradición en Deportes. Así que los amigos televidentes que no se lo pierdan y estaremos atentos. ¿Quién pasa, Colombia, Uruguay? Rápido. ¿Quién pasa? Yo creo que pasa hoy la selección Colombia. Sí. Colombia. Bueno, de acuerdo. Argentina, Colombia entonces. Te agradecemos un abrazo, dale, buen trabajo viejo.